¡Viva por conocerte a ti! Viva por entregarme a ti Mi deseo que eres tú, mi cristón Al ser cercano de ti Puedes escuchar tu corazón Mi deseo que eres tú, mi cristón Como en el mundo Y esperamos Jugamos en la condición Mi deseo que eres tú, mi cristón 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 Como en el mundo ¡Viva por conocerte a ti! ¡Viva por entregarme a ti! Mi deseo que eres tú, mi cristón ¡Viva por entregarme a ti! Puedes escuchar tu corazón Mi deseo que eres tú, mi cristón Como en el mundo Y esperamos Jugamos en condición ¡Viva por entregarme a ti! ¡Bienvenidos a ti! ¡Viva por entregarme a ti ENSFOR yields En la condición ¡Viva! Lo bendito Estar apasiona y 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